Ay, pero si yo la siento mucho por todos esos envidiosos. Mira, yo también tengo mi pañuelo rojo. Yo también digo, viva Cuba. Pues sí, es lo único que me queda de este país. Decirte a ti, lucha por Cuba. Lucha por la soberanía de tu país. Y olvídate de todos los demás. No queremos injerencia. No queremos gente obtusa que venga a decirnos cómo debemos mejorar nuestra vida. Pues sí, yo también tengo mi pañuelo rojo por la soberanía de mi país. Viva Cuba y sus cubanos.